No me asusta que me digas que te vas Tú bien sabes que ya no me importas más Vete y no digas adiós, es mejor para los dos Tú escogiste tu destino Vete y no digas adiós, es mejor para los dos Cada quien por su camino Y si te vas, vete yendo No esperes verte llorando Vete que al fin nada pierdo Más bien que salgo ganando Que te vas, que te vas y que te vas